Bueno, pues aquí debido a las condiciones meteorológicas que se han presentado en estos días Ya me estamos bien pinche aburridotes y mosqueados, así que vamos a hacer tontería y media Principalmente, me van a entrar a momones a la boca Y yo los atraparé ¿Quién es? ¿Camerógrafo estelar? La nice Y el gordo ¡Fuck! Esto no tiene batería Graba lo más que se pueda Dale Vamos a ver cómo hacen tonterías Y de locura Ok, distancia número uno El gordo aquí Y yo acá ¡Pero no te lo hago! Mira nada por aquí Ahora Todo por acá Dale Una, dos, tres ¿Qué es eso? Dale ¡Venga, venga, venga! ¿Tú bien? Lo ves Vamos a ver Vamos a ver cómo lo hacen Miren, ahí está, atrás del pino ¿Lo ven? Una, dos, tres 2, 3, 2, 3. Hazlo bien. Otra vez. Uaaaaaaaaah. Perfecto. Dale, el clase número tres. Uoooo. ¡Ay, está! Gijijijijij. El número tres, record mundial tiene. Espérame Secondo. ¿Vale? Para que lo vean, no le gustan los bobones, es alérgico al luce, ¿y quién es alérgico al luce? En el hielo puedes creer porque el chiste es gordo. Distancia número 3, 5, 4, 3, 2. Se fue el curva, güey. ¡Mola! Distancia número 2, baila. ¡Espacio o espacio! ¡Espacio! ¡Espacio! Distancia número 4, no probada ante el menopulto, digo, ante esta hazaña, será de la puerta.